Buenas, ¿cómo les va? Espero que todo bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad y esta semana tengo a mi invitada amiga Chuli, Chuli Maiso, que emoción, que vamos a estar probando cositas de todo tipo, asiáticas, chinas, de todos esos lados. La primera parte del video donde empezamos a probar las primeras cosas esta en el canal de Chuli, lo pueden ver, lo pueden ver y ven nuestras primeras reacciones de esos productos, ahora vamos a probar otros distintos, otros gustos y otras cositas, ¿estas preparada? Si, estoy mas ansiosa que antes, asi que, vamos a probar, vamos a empezar a probar algo dulce, que creemos que es dulce, que son como unos, no se, muffins, es como gelatinoso, es gelatinoso, se mueve, esto parece un hongo, para, para, para que no lo puedo abrir, Que rico, no me entro en la boca, es como una maicena, no me gusto, pastosa, como semola, no me gusto, le pongo un 1, le pongo un 4, por la textura rara, pero esta riquisimo, chan, 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 chan cocina, pero si lo hace gente si me encanta un 5 un 5 ahora vamos a probar este juguito que lo probamos recién pero en otro sabor en mi canal lo probamos en el video de Chuli en otro gusto otro sabor, este es amarillito vamos a ver de que es Chuli hizo esto no agarras esas expresiones, yo no escucho las expresiones también Joder me parece que no te gusta no, si te gustó porque tomaste dos veces amé realmente amé riquísimo, 5 de 5 o 1000 de 1000 ahora vamos a probar estos snacks que son como de anel gas ya se abre ay Joder estos chilos gastan mas en packaging duro que lo que me dan es gober es dulce parece que tuviera dami agua ay no ay pica ay pica ay un 5 ah si amigos es riquísimo es rico pero me pico así me voy a poner un 4 porque si no me picaba era excelente no, es excelente si es como un cafecero por ultimo vamos a probar la sopita marruchal con sabor a camarón con sabor a camarón caldo no se le gusta a camarón esto eh no esto no es camarón esto no es camarón no tiene gusto a camarón pero esta muy rica tiene gusto a camarón tiene gusto a verdura tiene gusto a caldo normal le voy a poner un 1 porque no tiene gusto a camarón me violó la cara no me digas que tiene gusto a camarón sino este camarón bueno pero es rica boludo es rica pero no desde el punto que me dijeron me voy a dar un chocolate blanco y sepa a chocolate negro no un 1 bueno hasta acá llego el video de esta semana espero que les haya gustado digan en los comentarios si ustedes ya comieron esto y si no vayan y prueben si no todo pero la mayoría de las cosas las sopas son un 10 pero la del camarón la del camarón no pero todo lo otro lo dulce es riquísimo así que vayan y pruebenlo y digannos que les pareció suscríbanse a mi canal que me ayudan un montón al de Chuli obviamente que también ya no están suscriptos pero bueno me encanta que ella esté en mi canal es una amiga que yo amo mucho y me encanta que ella venga y esté acá conmigo nos pueden seguir en nuestras redes sociales como estas en las tuyas y yo joel amado Kay en todas así que bueno que tengan una hermosa hermosa semana y nos vemos la semana que viene adiós